A Federico González, la tiene González, insiste González, viene Luchanz, en el área se mueve Carrera, centro para Carrera, entra Jonathan López, el cabezazo de López, vino otra vez insistiendo González, estaba sacando a media, penal, penal contra Jonathan López, venía cometiendo el defensor Magallán, y habrá tiro penal para Atlético de Rafaela, Caruso era el que cometía la falta contra Jonathan López, señoras y señores, hay penal para Atlético de Rafaela, señoras y señores, Atlético de Rafaela busca la apertura del marcador, sobre 26 minutos, le va a pegar Juan Eduardo Luchanz, allí va Luchanz, Luchanz, gol.